Muy buenas tardes, siendo 16 y 23 minutos, Paloma, muy buenas tardes, bueno, Camila, perdón, Camila, y ahí está Paloma, y ahí está su papá, Pedro, sí, lo conocemos, un gran conocido del deporte, bueno, contame un poquitito qué es lo que están haciendo, y bueno, cómo se han preparado para esto. Bueno, estamos entrenando de lunes a viernes, sábado, bueno, yo soy Camila Míguez, soy de la categoría Junior, corro hace cuatro años, y bueno, nos invitaron a la bicicleteada de hoy. Bueno, y se han venido un poquito cansadas porque han venido prácticamente de 60 kilómetros pedaleando. Sí, salimos hoy, recién llegamos, fuimos hasta el segundo bordo, cerca del morro, por la ruta. Y de ahí se volvieron, para estar ahora en esta bicicleteada sin auto, hoy día mundial, ¿verdad? Sí. Bueno, pasamos con... Paloma. Paloma, claro. Bueno, Paloma, contame, vos en qué categoría estás. Yo estoy ahora en la categoría Junior, corro hace cinco años, desde los 12. De los 12, bueno. ¿Cuántos años tenés vos? 16. ¿Y tu hermana? 17. 17 tu hermana. Bueno, padrito, con las hijas me imagino el babero, ¿no? Así es, sí. Está muy lindo que practiquen este deporte, no solamente ellas, sino que para que se contagien también muchos chicos y chicas, y también la gente adulta, ¿no? De la tercera edad, que es muy bueno hacer ciclismo, hacer deporte, sobre todo el deporte. Bueno, contame un poquitito, ¿cómo lo traían al papá recién cuando venían de vuelta? Me dijeron que tardaron una hora y media de ida y 20 minutos de vuelta. Contame. Y la verdad que nos hace súper agotado el deporte. Bueno, vayan chicas que ya empezó. Bueno, ahí estamos mostrando. Gracias al intendente Maximiliano Frontera por hacer posible esto, que es andar en bicicleta. Muchas gracias, muchas gracias chicas. Bueno, ya estamos todos, se están preparando ya listos, ya salieron las bicicletas. Fue muy rápido, después de haber demorado tanto tiempo. Y ahí acompañamos a las chicas que van a ir saliendo. Ahí va Pedrito, Paloma, Camila. Bueno. Y la mamá, el moto. Bueno, ahí salen los chicos. Hicieron 60 kilómetros, se fueron a pedalear, hasta casi el morde. Hicieron 30 kilómetros y 30 de vuelta. Y ahora ya se van a esta pedaleada que organiza la municipalidad por el Día Mundial sin auto. Y nosotros estamos acá en Plaza Vero Bailones. Va a ser un recorrido muy cortito, pero es lo que podemos mostrarles. Muchísimas gracias a todos. Seguimos informando de la fanpage de FEMLATINOS. Gracias. Gracias.